... Estado Carabobo, novedades de última hora. Incendiado en horas de la mañana, consultorio modular de Barrio Adentro 1, en el barrio Los Taladros. Municipio Valencia, la doctora salió y vio a las personas que incendiaban el módulo agitando banderas amarillas. Estado Miranda, bueno, el Estado Miranda es donde ha habido más novedades desde el mismo día 28 en la madrugada. Invasiones de vivienda, amenazas contra consejos comunales, casas del poder popular cerradas. Pretendieron sacar a los estudiantes de la sede de la UNEFA en el Estado Miranda que el anterior gobernador Diosdado Cabello les cedió en una instalación que es de la gobernación de Miranda. Lo vine diciendo en las últimas semanas y en los últimos meses. He oído algunos gobernadores electos de la oposición, el de Miranda, el de Táchira, el alcalde mayor de Caracas, electo, he oído que han dicho que ellos no vienen a causar problemas, que ellos vienen a trabajar con el gobierno nacional para ayudar a solucionar los problemas del pueblo. Por supuesto que no les creo ni un pepino, no les creo ni un pepino. Ahora, ojalá lo demuestren, pero fíjense cómo han comenzado en apenas unas poquitas horas de estar asumiendo estos nuevos gobernadores, este alcalde mayor, estos nuevos alcaldes. Ellos vienen a la confrontación. Bueno, pueblo venezolano, soldados venezolanos, aquí estamos listos para defender los logros de la revolución bolivariana. Aquí estamos listos. No pedimos clemencia, tampoco damos cuartel, no le tenemos miedo a cuatro alecos, piti y yanqui, ni a cuatro fascistas. Al pueblo lo llamo a la movilización permanente para defender la revolución. Yo se los dije, esta gente no viene a gobernar una alcaldía, una gobernación, no. Ellos vienen por Chávez. Ellos no están dispuestos a esperar los cuatro años que a mí me quedan de gobierno. No. Ellos están dispuestos. Su plan no es ese. Su plan no tiene nada que ver con la democracia ni con el pueblo. Lamentablemente algunos venezolanos todavía son manipulados por distintas razones. Algunos son ciegos, los han envenenado tanto que no ven, que no oyen, que no sienten que estos fascistas, ahora allí en la gobernación de Miranda, ahora allí en la alcaldía de Petare, y en las otras alcaldías y la alcaldía mayor, se ha activado de nuevo el escenario del 2002. Se ha activado de nuevo el escenario del 2002. Preparémonos, generales. Preparémonos, almirantes. Preparémonos, soldados. Preparémonos, pueblos. Porque los barreremos. Los barreremos. No les daremos. No les daremos. Cuartel. Nosotros estamos dispuestos a morir por la revolución bolivariana. Por los espacios del pueblo. Por el camino que hemos asumido. Aquí. Ahora, miren, miren, miren. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. Ojalá ellos demuestren que estamos equivocados. Que yo estoy equivocado. Pero repito, estas son nada más que algunas primeras señales. Señor Ministro de Defensa, Ministro del Interior, alerta a todos los cuerpos de seguridad. En el Estado de Tachira, en el Estado de Tachira, en el Estado de Zulia. Ahí quieren configurar una zona paramilitar. Se lo dije, ¿no? Se lo dije, ¿no? Lo dije. Una zona paramilitar. El paramilitarismo colombiano que está más vivo que nunca. Los capos del narcotráfico, la CIA, el imperio norteamericano, amenaza y amenazará ahora con más fuerza nuestro flanco izquierdo. Y, por último, nuestra frontera occidental. Porque ahora se sienten con la gobernación del Tachira, además de la del Zulia. Para conformar un arco. Y en el centro del país, la gobernación de Miranda, la Alcaldía Mayor y otras alcaldías, incluyendo la de Petare. Vean ustedes, la importancia, García Carneiro, tú que además de gobernadores, eres general en jefe. La importancia del pueblo de Vargas. La importancia de la masa popular de Vargas. Junto a Caracas. Para asegurar el corazón del poder político de la República. Ojalá yo me equivoque. Ojalá estos señores vinieran de verdad a asumir con responsabilidad sus tareas de gobierno. A coordinar con los demás gobiernos regionales. Con el gobierno nacional. Pero yo no les creo absolutamente nada. Vienen a tratar de derrocar mi gobierno. Van a tratar de utilizar cuerpos policiales, dinero del pueblo, para armar la conspiración de nuevo. Para echarle leña a las cenizas. Para echarle gasolina a las llamitas que quedaron encendidas por ahí. Van a empezar a buscar cuarteles. Van a empezar a ofrecer dinero a militares de distintos rangos. Allí viene la conspiración de nuevo. Yo con esto no quiero asustar a nadie, no. Solo quiero alertar. Y recordarle a nuestros enemigos. Que aquel Hugo Chávez, pendejo, quedó en la historia. Quedó en la historia. Solo quiero recordárselo. Solo quiero recordárselo. No voy a ser el Chávez permisivo del 2001, del 2002. Y pido lo mismo a los señores generales, almirantes, gobernadores, jefes políticos y jefes militares. Ustedes saben, señores generales, señores almirantes, que aquí no se trata de defender a un hombre. Yo no valgo absolutamente nada. Aquí hay que defender la patria. Y hay que cumplir el juramento hecho a la patria, a la constitución y a las leyes de la república. Y al poder nacional, al Estado Nacional y al pueblo como alma del Estado. Cuando cueste lo que cueste, aunque nos costara la vida, estamos defendiendo el futuro. Y el futuro se llama nuestros hijos. Y cuando veo este fascismo desatado, entonces digo, pidiendo perdón a Dios, porque soy católico y cristiano. Bueno, entonces digo, parece que ustedes tienen razón. U.A. Chávez no se va. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, García Carmeiro. Buenas noches. Gracias por ver el video.